Muchísimas gracias Guadalupe, así es, vamos a pasar rápidamente al sondeo en la mañana de hoy, donde estamos preguntando, ¿considera justa la indemnización de mil millones de dólares que está pidiendo la empresa MiBus? Si considera que sí utiliza el numeral número uno y si no utiliza el numeral número dos. En información reciente, bomberos de Colón atienden terminal de Colón para posible incendio y se trataba de una fuga de gas que alcanzó las llamas. Y como información de último momento, Arabia Saudita envía un contingente blindado a la frontera con Yemen. Eso se está desarrollando en estos precisos instantes. Autoridades de Cúcuta temen que deportaciones de colombianos desborden la capacidad de ayuda humanitaria. Información reciente también y venezolanos varados en frontera intentan volver a su país tras seis días varados. Continúa el éxodo de colombianos. Y bueno, información interesante y buena. Finaliza en el segundo lugar en su hit con un tiempo de dos minutos. Avanza a la final de los 200 metros. Alonso Eduard, felicidades, Panamá. Avanza a la final de los 200 metros.